¡Vamos! 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 Analizala por dentro y por fuera, que tenga amor y que sea sincera lima, siempre piensa que esta letra es una escuela, que te abre los ojos y enseña, tienes que atenderla, tienes que sentirla. Perú, esto es maíz, ven cuidado, analiza y piensa, porque es muy linda por fuera, pero por dentro es una fea. Pero no te dejo el corazón, Mauricio, que lo que hiciste conmigo papi, eso no tiene perdón de Dios, tienes que tener cuidado, analiza y piensa, porque es muy linda por fuera, pero por dentro es una fea. Tú estás muy linda, tú estás muy linda, tú estás muy linda, oye contigo cualquiera alucina, tú estás pensando en chocolate y pasarte la lenguita, Mauricio, tienes que tener cuidado, analiza y piensa, porque es muy linda por fuera, pero por dentro es una fea. Pero no te dejo el corazón, que es muy linda por fuera, pero por dentro es una fea. No te dejo el corazón, no te dejo el corazón, que es muy linda por fuera, porque es muy linda por fuera, pero por dentro es una fea. Se está muy linda, se está muy linda Oye, con Dios, va a quedar alicina Se está pinchando el chocolate Mano para arriba, San Martín de Bones Máinela, comay Hernández, suena Tamparito, ay, ay, ay Repítelo otra vez Oye, Will A mí me gusta tu cancha Vamos, Will Máin, B Por dentro es una tera De mi calla De maraña Ella tendrá sus trucos, tendrá sus mañas Pero a mí no me caen ganas Por dentro es una tera De mi calla De maraña A ti no importa lo que tú pienses de mí, oye Que yo soy del congón Yo soy lo que vi Por dentro es una tera Que te engaña De maraña Que ya está muy linda, baila, ese cascarán Sí Ella está rica Oh Me gusta su de cara Por dentro es una tera Que te engaña De maraña A ti te gustan los soleros Mano para arriba, Perú Mano para arriba, San Martín Por dentro es una tera Por dentro es una tera Por dentro es una tera Por dentro Por dentro es una tera Por dentro es una tera Abusadora Pero será jugador Por dentro Por dentro Por dentro Por dentro Por dentro es una tera Abusadora Pero será jugador Por dentro Por dentro Oye conmigo a acordar Por dentro Por dentro es una tera Por dentro es una tera Amor Viene el coro completo Por dentro Viene el coro completo Y otra vez Por dentro es una tera Que te engaña Te maraña Ella tendrá sus trompos Tendrá sus mañas San Martín no me engaña No, no, no Por dentro es una tera Oye lo mío no podrá Que te engaña Te maraña Tú vengas a mí Vengas a mí Vengas a lo que tú piensas de mí Pregúntalo ya Yo soy glucurí Por dentro es una tera Que te engaña Te maraña Ella está buena Manuela se va a calar Ella está rica Conciendo su descarga Por dentro es una tera Que te engaña Te maraña A mí me gustan los típeros Mano pa' arriba Perú Mano pa' arriba San Martín no me engaña Por dentro es una tera Por dentro Por dentro es una tera Por dentro es una tera Por dentro Por dentro es una tera Corredor Concentro es una fiera Corredor 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 Abusadora, pelotera, jugadora Abusadora, pelotera, jugadora Abusadora, pelotera, jugadora Abusadora, pelotera, jugadora Abusadora, no me lo verás Abusadora, ¿qué dices? Ahora, oye conmigo no podrás Por dentro es una fiera Que te engaña, que me araña Por dentro es una fiera No escucho, oye por dentro es una fiera No escucho, oye por dentro es una fiera Estaba preparado, pero ahí está, ahí está Oye, oye conmigo no podrás El animal El verdadero bueno, imagínate Abusadora, pelotera, jugadora Abusadora, pelotera, jugadora Abusadora, pelotera, jugadora Abusadora, pelotera, jugadora Abusadora, velodera, cuba ahora Abusadora, velodera, cuba ahora A Panamérica Abusadora, velodera, cuba ahora A Panamérica Abusadora, velodera, cuba ahora A Panamérica Abusadora, velodera, cuba ahora Ahora, oye conmigo no podrás